Buenos días, mis queridos estudiantes. ¿Cómo están el día de hoy? Buenas noches, estamos bien. Qué bueno. El día de hoy vamos a estar viendo el tema de los niveles de la organización. Para esto les voy a presentar esta diapositiva. Quiero que me digan si la pueden ver. Gracias. Ok, ¿y su compañera? ¿Nos escucha bien? Bien, ¿sí su compañera? Me alegro. Para esto les estaré mostrando esta diapositiva que he preparado para ustedes. Por ejemplo, acá tenemos una pregunta. Debris, ¿usted podría leernos la pregunta, por favor? Me alegro. ¿De dónde se puede leer? Franceli, ¿podría responder usted esa pregunta? ¿Desde dónde construimos un edificio? Bueno, los edificios los construimos por niveles, ¿cierto? Los construimos desde abajo. Entonces, eso es básicamente lo que estaremos viendo. ¿Desde dónde se construye lo que son los seres vivos, los organismos y cada uno de los individuos? Así también como los objetos llevan un proceso. En este caso, vamos a estar viendo los niveles de la organización biológica. Yo les voy a presentar un esquema y quiero que ustedes vayan realizando este esquema conmigo. ¿De acuerdo? ¿Sí me escucharon? Muy bien. Entonces, este es el esquema que quiero que ustedes realicen. En primer lugar, vamos a realizar un dibujo que corresponda a lo que es una célula. Pueden hacerlo como el escenario, no se preocupen. ¿Por qué iniciamos con la célula? Bueno, porque la célula es la unidad básica de la vida. ¿De acuerdo? Luego de que realicen su esquema de la célula, van a realizar el esquema del tejido. ¿Por qué? Bueno, porque los tejidos son el conjunto de muchas células que se agrupan. ¿De acuerdo? ¿Entienden eso? Muy bien. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Nuestro tercer paso viene siendo esto que tenemos acá debajo, en el número 3. ¿Puede, Francelis, por favor, decirnos el nombre? Hola. Muy bien. El órgano. El órgano es una estructura que se encuentra formada por varios tejidos. Estos se encargan de realizar funciones específicas. ¿Ok? Ya es una estructura un poquito más especializada. Luego de que hagan la imagen de su órgano, van a realizar una imagen como la que tenemos acá, de un sistema. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema está formado por el conjunto de los diferentes órganos que tienen funciones coordinadas. De manera final, ya cuando tenemos todo este proceso realizado, llegamos a lo que es el individuo o el organismo, el cual está compuesto por todos los sistemas de manera interconectada. Me gustaría saber si han podido comprender la clase que hemos explicado. Si tienen alguna duda, la pueden hacer ahora. Voy a dejar de proyectar la diapositiva o la necesitan. Entonces, tienen dos minutos para terminar el dibujo, por favor. Y cuando lo terminen, quiero que me lo presenten. Mientras van realizando su dibujo, me gustaría decirles que es importante que conozcamos cómo se organiza la vida. ¿Por qué? Porque nada surge de la nada, como dicen por ahí. ¿Cierto? Sino que con esto vemos que se lleva a un proceso. Bueno, pero tampoco quería avisar el nombre, o sea, el sistema de los diferentes órganos. Si gusta ponerlo, puede hacerlo para que lo tenga identificado, sería lo ideal. Pero la idea es que puedan construir esto que hemos presentado para que puedan comprender cómo se organiza la vida. Bueno, vamos a dejar de presentar aquí para yo poder observar lo que ha realizado su compañero. ¡Ay, Dios mío! No se preocupen, esto es en vivo. Debris, ¿puede, por favor, usted mostrarme su esquema? Dejaré de presentar para poder verlo completamente. ¿Se encuentra usted con el micrófono cerrado, caballero? No, 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 no. No, 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 no tiene un poco de interferencia con el internet, mientras tanto me gustaría que levantando la mano, sí, bueno, me gustaría que me dijeran por lo menos cuál es el tercer nivel de organización. Sí, Debris, muy activo usted. Ok, muy bien, el órgano. Y el quinto nivel de organización, Franceli, ¿recuerda usted cuál es? Se encuentra por ahí. El individuo. El individuo, exactamente. Es así. Entonces debemos recordar que la vida se organiza primero con la célula, luego se forman los tejidos, los órganos, los sistemas y finalmente, como comentó la compañera, los individuos. Díganme, ¿qué fue lo que más le gustó de esta clase, por favor? Sí. Debris, sí. Bueno, yo le compré que yo soy un individuo de la cuerpo por esta célula, así que yo me he hecho el primer día. Y me gusta aprender que conozco la solución de la célula. Qué bueno, me alegro mucho. Franceli, ¿qué le gustaría ver más adelante en otra clase? ¿Qué nos faltó en esta clase que usted puede aportar? Sí, al parecer. Bueno, nada. Hágale comunicar a su compañera, por favor, que necesito que me envíe su esquema por la plataforma. Entonces, ya saben, más adelante estaremos viendo cuáles son las características que poseen estos niveles. ¿De acuerdo? Vayan investigando por su parte, por favor. Nos vemos más adelante. Bye.